Hoy me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me lo cojo sin pijama Vertical y horizontal Como en un crucigrama En la tiradera Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escribo en menos que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Color blanco pálido Como los dientes de embuste Cuando la gorra con la R Se avecina en la tarima Entera empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Pongo un poco disciplina Como en China mi retina Por las colinas La revolución princesa Con la guillotina Quemando vitina Voy a toa Voy pa' encima Como una botella Una toalla Y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como en el canto Comodo Comodo como un asiento Cuando se reclina Soy Correa Bares Y lindor Doble Y de rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la cabina Lo mató La derecha Y la izquierda Cantando canciones infantiles Cantando la cuerda No hay break de que pierda Si los meto a dos en una licuadora Sale una batida De mierda Pa' dos minutos de canción Tienen veinte escritores Hasta los manejadores Son compositores Quinientos dólares Por un boleto señores Por brincar como un pendejo Vestido de colores El autotune El playback activado Estos bobos cantan hasta Con el micrófono apagado No se puede ser el líder Campeón de campeones Si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog Bien eso es delicioso El problema es que no lo cocinaron Estos mentirosos Estos pagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza Eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel Pero se las comen Peloso No se compra el respeto Por ser talentoso Una cosa es ser artista Una cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza Dicen Pienso en la vaga Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto es la vaga Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Oh Oye Yo quiero hacer algo Yo quiero hacer algo Antes de irme Yo quiero hacer algo Yo quiero que todo el mundo cante este coro Sin la música Sin música ni nada Porque yo quiero darle un mensaje A la gente que sepa Que no es lo mismo ser artista Que ser famoso Cabrones Así que Así que Ese coro como dice Ale Estamos por ahí Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Dile ¿Tirámoslo al próximo verso o lo dejamos? ¿Tiramos? No Sí Mario que tú crees ¿Tiramos? Sí Dale pues dale Vamos Voy a rebajarme con un bobollón Que le canta a Spongebob Y a Pokémon La copia de un cron El Logan Paul de reggaeton Esto es más bajo Que eyacular Sin erección Como le dicen por ahí Por eso tiene Con solo un video Entierro a este becerro Y lo pongo a subir fotos con su perro Este cobarde corderito Es como un desayuno vegano Sin huevo El pueblo luchando Los están matando Y el tipo sube fotos Vegando y rezando Pendejo mentiroso Se hace el espiritual Usando la salud mental Pa' perder Un documental Esto es un hot dog Sin ketchup ni pan Más falso que los abdominales De Luyan Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando Por Instagram Cuánta lana gana No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar La palabra lealtad Porque se le olvida Es un idiota Desde el cabello que puso a mujer en negra Con cadena de perro en el cuello Un blanquito que perdió el camino Todo un divino Un premio de afro latino Un día dijo que quiso hacer reggaetón Siendo franco Al descubrir que nadie yankee era blanco Mi llave Lo peor de todo y lo más grave Que este pendejo es racista No lo sabe No lo sabe En nombre de todos los que bajo abuso Recogieron algodón y otro bocetón En nombre de todos los que han tenido que batalla el doble Dentro del reggaetón My power, sex, choquitá Rap a babón Tomo barras, una encangre Sego calderón Son un montón que sin pensar Meterte debajo del cajón En tu arcoíris de colores No existe el color Un sacrilegio Este blanquito de colegio Todavía no entiende El fucking privilegio Pero que esperan Que este fracasado Criado por tu papá O mi fluencia esfruchado En Puerto Rico Pa' que se la dieran en el reggaetón Tragó más leche que un condón Por cada mamada Subió un escalón Cada día disfrazado De un color distinto Como un camañón Lo que dijo Rubén El residente lo sostiene Aunque cambie de color Yo siempre sé por dónde viene Los camaleones Relan por su propio ombligo Se hacen pena Atra de sus enemigos Nada más con el testigo Los negocios Es negocios socios Los negocios no hay amigos Lo mío no es negocio Somos diferentes Por la música Yo pongo el corazón al frente Los bifos Tiene la gente Junto a mis letras En cada pacata Pa' bajar un presidente Yo soy el más famoso De todo el circuito Pero esto es 90 Tu rapero favorito Lo que dije Es que no a pueblo Lo repito Conmigo comen Aunque no tengan apetito Esto no lo hago Pa' darte consejos Ni pa' abusar Aunque sea mis parejos Y te despellejo Pa' los que se compren La camisa de Jordón Se sientan bien pendejos Esto es por los pibes Por el respeto Que merece Todo aquel que escribe Los fórmula 1 Están de turistas Ya no corren Porque acabo de romper La pista Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme ¡Oh!